La titular La titular La titular Muy, pero muy, pero muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludando a este tímido sol que le hace coqueteos al invierno tremendo, que nos azota por estos días. Les damos la bienvenida al diario La titular con don Alejandro Pino, don Guillermo Arango y hoy con noticias, señores, de Selección Colombia. Comenzamos con reemplazos obligados y con aclaraciones pedidas. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo les va? ¿Acusación manifiesta? ¿Cómo es que es la frase? No, culpa, culpa, ¿eh? Sí, no, acusación no pedida. Aclaración no pedida, acusación manifiesta. Culpa manifiesta, sí. La frase de mi abuela. Pero no, comencemos con las noticias, porque pues lamentablemente Jairo Moreno se lesionó en el partido de este fin de semana, en el debut de la Copa América. Exactamente, y por supuesto, la Selección Colombia, que ya había perdido a uno de sus jugadores por COVID, hace el reemplazo y será Frank Fabra. Recordemos que Juan Ferney Otero no pudo estar finalmente en el equipo que se encuentra en Brasil porque salió positivo. Entonces, el reemplazo es por Juan Ferney Otero mientras se recupera Jairo Moreno. Exacto, buenas tardes a todos ustedes, a los titularentes. El reemplazo es buena, la aclarición que hace Alejo es por Otero porque la reglamentación de Comebol solamente permite sustituir por COVID, por COVID y Jairo es una lesión y ya estaba inscrito, ya va a arrancar el primer partido y demás. Y entonces, pues no puede ser sustituido. Igual puede desconvocado, ¿no? Ya lamentablemente no le alcanza para el resto del torneo. Una carta importante, la de ruedas. Nos preguntamos, pero ¿y por qué no reemplaza a Otero? ¿Por qué no reemplaza a Otero? ¿Por qué no reemplaza a Otero? Pues venga, estaba esperando a que pasara algo, porque era la ficha de puedo reemplazar a alguien por COVID. Estaba esperando y pues pasó. Muy rápido, pero pasó. Sí, se la compro Alejo y lo comparto, pero por otro lado me sigue quedando la inquietud de esa convocatoria original de Reinaldo cuando nosotros decíamos la escasez tan manifiesta de laterales que tiene este equipo de Reinaldo. Y fíjese que en aras de la urgencia y de la contingencia que se produce tras la lesión de Jairo, pues hay que echar mano de alguien que no está en el proceso, que no vino a los primeros partidos, que se suma para hacer un posible reemplazo en caso, Dios no lo quiera, por supuesto, que un William Tecillo por alguna circunstancia tampoco pueda estar en una titular. Pero ahí es cuando uno dice, hombre, ¿por qué hay que afrontar las contingencias para responder de esta manera? Sabíamos de antemano, Guillo, que a este equipo de Reinaldo Rueda no sé si le iban a sobrar zagueros centrales, pero sí sabíamos que estaba muy escaso de laterales, ¿no? Sí, esa es como la gran pregunta y Gonzalo también nos describía que por qué hay que esperar tanto, porque por ejemplo lo de Juan Ferney Otero se supo el viernes, el viernes casi que al día siguiente de su convocatoria, que era positivo por COVID y pues el técnico Rueda se especuló mucho que iba a llamar a algún jugador de la liga, se habló inclusive que era el Chicho Arango, pero nada de laterales izquierdos. Entonces aparece la eventualidad de Jairo y ahí sí llama a Frank Fabra. Yo no sé si él de pronto con la convocatoria de Lucumí que lo pueda hacer, pero no es especialista, al igual que Tecillo, de ponerlo ahí en una eventualidad. Es un central zurdo o hasta el mismo Óscar Murillo, jugador, que también sale golpeado, pero para ser el alcance de la lesión no es tan delicado como lo que tuvo Jairo Moreno. ¿Somos los mosqueros o los mosqueteros? Pónganme por favor ese mensaje, porque a mí me explica que es un mosquitero. No, 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 no. William dice que somos los tres mosqueros. O tiene algo que ver con moscas, don William, o usted. No, eso es un mosquitero. Ojo. Pero si no somos hijos sino moscas, entonces. Ah, bueno, ojo, moscas. Listo, entonces moscas. Bueno. Pónganme moscas. Ahora somos cuatro mosqueros. Llegó Vane. Vamos, Vane. Ay, qué bueno, Vane. La mosquera. La mosquera, la mosquera. Hola, hola, Vane. Saludos. Estamos acá en el tema de la reflexión sobre por qué esperar a una contingencia para reforzar la defensa por el lado de los laterales, cuando sabíamos que no había laterales, no había recambio. Vuelvo y les pregunto si se va Daniel Muñoz por alguna razón, circunstancia. Entonces es Estefan. ¿Y qué pasa? Les preocupa que sea Estefan. No, 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 no. No, Vane, nos preocupa es que desde que se confeccionó la nómina, y sobre todo para esta Copa América, decíamos, ¿dónde está el recambio de un lateral izquierdo? Sí, entonces por eso tuvieron que reemplazar a Juan Fernández por un lateral izquierdo, dada la infortunada lesión de Jairo Moreno. Ok. ¿Cómo la ve? Complicado. Vamos a una pausa. Yo pensé que había delay, yo me asusté. No, pero miren, ahí hay una situación que es bastante curiosa porque se hizo el juego en esta Copa América de permitir reemplazos a partir de los contagios de COVID. Y ojo, que ese tema está grave, porque lo de Venezuela fue grave y hay muchos más casos. Más de 40. Exactamente, hay 41 casos según el Ministerio de Salud de Brasil. Hay 41 casos ya de contagios entre jugadores, cuerpo técnico y demás en la Copa América. Entonces eso ya es gravísimo y chévere la burbuja. Sí, buenísimo la burbuja. Pero entonces, se están jugando esa carta de poder reemplazar con. Y a mí me parece que es una carta un poco arriesgada, pero es la carta que se están jugando. Sí, no, y no es serio, digamos un campeonato donde se hagan tantos cambios de planilla. Obviamente uno entiende la situación, pero es que por eso es que advertimos tanto acerca de esta Copa América y lo delicada que iba a hacer. Y esto no se detiene ahí. Yo le pregunté, por ejemplo, a Muriel acerca de esos temores que hay. Dos miembros del cuerpo técnico infectados, el fisioterapeuta, el profe Carlos Entrena y Pablo Román, el analista de videos de Reinaldo. Entonces, pues ellos están en contacto con los jugadores. Obviamente se están sometiendo a unos exámenes médicos y exámenes de COVID cada dos días. Pero no están exentos ante esta situación, sobre todo Brasil, que está hundido del COVID, igual que nosotros. Aquí en Colombia, pues la cosa grave. Ellos están concentrando de a dos, ¿verdad? Tengo entendido que no. ¿No? ¿Uno por habitación? La orden es uno por habitación. Pero es la orden de Copa América, es decir, es la orden de la organización. Miren, perdón, yo hago el desorden, discúlpenme, pero es que creo que vale la pena mandarle un mensaje a toda la afición del fútbol, sobre todo bogotana y especialmente de millonarios, porque murió el padre Alivio López. ¿Ya lo confirmaron, Germán? Sí, sí. Ya está confirmado. Yo se lo puedo reconfirmar. Yo ya tengo aquí en mi poder el comunicado de la arquidiócesis de Bogotá. Si quiere, le digo que el señor arzobispo José Luis Rueda Paricio, los obispos auxiliares, el consejo episcopal, el crelo, el clero y los fieles de la arquidiócesis de Bogotá presentan un saludo de condolencia a la familia López Aguilera por el fallecimiento del ilustrísimo monseñor Alirio López Aguilera, párroco en San Diego. Totalmente confirmado, Alejo. Yo quisiera decirle que no, que es un fake news, que es una precipitud de parte mía, pero le estoy leyendo el comunicado oficial del arquidiócesis de Bogotá. Un hombre que estuvo supremamente ligado al fútbol, pero sobre todo y especialmente ligado a una campaña, Vane, por la paz entre las barras. Lideró un proceso que, infortunadamente, en su momento fue interrumpido. Mire, esa foto se las acabo de compartir. Pincha de millos. Pincha de millos. Y era arquero, era arquero, Germán, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le gustaba el arquero. Sí, claro, claro. Hombre, pues pasa en la tumba a Monseñor Alirio López, un hombre de verdad, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, de hablar con él, un hombre muy convencido por Goles en Paz. Sí. Goles en Paz, era el nombre de la campaña que él lideró y era un hombre con un carisma maravilloso. De verdad que conversar con él, no solo de temas de fútbol, sino de otros temas, era una maravilla. Un gran hombre, un gran sacerdote, bueno, que Dios lo tenga en su gloria. Pasa en su tumba. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si desde el cielo inspira a este millonario, o sea, le he caído y complicado también, porque ese es un temita que vamos a hablar más adelante. Pero terminemos. Yo le quiero aclarar a Julián Ricardo, que nos pone que murió Junior Jane. Él no falleció, a él lo asesinaron. Y eso es. Es una gran diferencia. Él no falleció, Juan Ricardo, a él lo asesinaron. Hinchas de la América, ¿no? Hinchas de la América morir. Hoy están llevando su cuerpo a Buenaventura y le están haciendo un gran homenaje, pero ¿para qué tantos homenajes en este país? Estamos cansados en este país de homenajes póstumos. ¿Por qué más bien no hacemos homenajes en vida? ¿Por qué más bien no hacemos homenajes respetando la vida? Las diferencias de ideología, de raza, de credo. ¿Qué importa? Lo que importa es la vida. Lo dijo Antanas Mocos en su momento. La vida es sagrada, pero a nosotros nos vale uno. Bueno. Habló Juan Guillermo Cuadrado, ¿no? Sí, me pareció bastante, es decir, si su intención realmente fue esa, la aclaración es coherente. Bueno. Pero vaya uno a saber si hiciera su intención, ¿no? Yo sí soy muy partidaria de, tenemos que bajarnos un poquito este cuento de dadas que se genera, o sea, normalicemos el que los equipos no tienen que ser familia. No, no son todos amigos, es así de simple. Exacto, y está bien que hayan rivalidades, pero a mí sí me molesta mucho eso cuando se comienza entre ellos mismos, cracks, no, eres el dios, eres el, a mí ahí ya me parece que es por completa objetividad, de verdad, y lo vimos en el live. Es decir, cuando el discurso se mete por ahí, a mí sí se me pierde mucho la credibilidad, pero lo argumentó bien y me pareció que lo que dijo fue coherente. Leamos primero una frase, porque nos tiró una bomba, bueno, a nosotros no, en la titular, no, pero dijo, pido el favor que no tergiversen las cosas porque no son así. James es más que compañero, un amigo, si él vio la entrevista, sé en la forma en la que pudo contextualizar todo porque él ha estado acá. Yo digo una cosa, a mí no me cabe duda alguna de la gran amistad y del entrañable compañerismo entre James y Juan Guillermo Cuadrado, porque llevan muchos años metidos en este cuento. Y es que el que pelee con Cuadrado puede decir, perdónenme, o sea, es un pan de dios, Cuadrado. O sea, un tipo para exponer además los buenos sentimientos, las causas sociales y demás, es Juan Guillermo Cuadrado. Yo creo que no hay ningún problema ahí. Lo que pasa, Germán, es que toda esta situación, obviamente, pues nosotros como medios tenemos que hacerme a culpa en medio de todo esto. Todos, todos, porque pues la verdad, esta situación la genera es el mismo James, ¿no? Exacto. O sea, nosotros no hicimos que James hiciera tomando Ginebra un Instagram Live al lado de Camilo Zúñiga y de Teo Gutiérrez, que lo bombearon pues toda la entrevista. O en entrevista, yo no sé cómo llamar eso, pero bueno, realmente lo que él dijo ya está claro y ya. Entonces, cada palabra, cada frase va a ser tomada con pinzas, porque no solamente Cuadrado habló en ese momento, ya aclara que listo, que él no quería decir eso, pero también Edwin Cardona supuestamente, supuestamente, mandó sus pullas. Vamos a ver. No, Edwin Cardona cuando se acaba el partido, después del golazo que hace, porque hace un golazo, lo entrevistan y no, somos un equipo, estamos todos unidos, el equipo es más importante que cualquier jugador. Todos, a los que han entrevistado, han dicho exactamente la misma frase y a mí me perdonan, pero esa frase sí es un vainazo. Pues sí, puede ser, lo que quieran, pero que todos los jugadores de la selección que está en estos momentos en Brasil, poniéndose a riesgo físicamente y poniéndose a riesgo a un montón de vainas, salga a decir, no, es que nosotros sí, que también quieran aclarar, no, es que James sigue siendo parte del equipo, es buenísimo. Pero acá hay un ruido externo que se llama Javier Rodríguez y ese ruido externo atenta contra el equipo. La pregunta es, ya leímos, escuchemos a Juan Guillermo Cuadrado. ¿Él quiere seguir siendo parte del equipo? Ese es el tema, ese es el tema y no solamente si él quiere, el tema es qué piensa Reinaldo después de lo que dice Vanessa, después de lo que salió a decir públicamente. Escuchemos, pero hombre, si Juan Guillermo Cuadrado es un Golden Retriever, Reinaldo es un labrado. O sea, son dos seres humanos excepcionales. Escuchemos ahora de viva voz a Juan Guillermo Cuadrado. Está utilizando esto de una manera en que no es. Y tal vez diciendo cosas sobre James, que sabemos lo importante que es él para la selección. Y todos los que lo conocemos sabemos la gran persona que es, el gran referente que es para nuestra selección. Y obviamente es difícil cuando no eres llamado a algo que te apasiona y sabemos cómo lo siente él y cómo lo ama. Pero es simplemente que él pueda poner como esa confianza en Dios. Bueno, yo le creo a Juan Guillermo. Vamos a hacer la pasión. ¿Honardo y yo soy Lima? Sí. La pelota rueda fuera de casa, pero las emociones, el análisis y los goles se viven aquí. Copa América en Red Paz Noticias. Vive con nosotros el acontecimiento deportivo más esperado del año, junto a Hernán Peláez y nuestro gran equipo. Copa América en Red Paz Noticias. Un evento que paraliza los corazones. Este año, muchos de ellos se pusieron el delantal. Le dieron sabor a la vida. Endulzaron los momentos más difíciles. Y demostraron que con dedicación, todo es posible. ¡Felicidades papás Red Más! Les desea más ideas. El comportamiento de los principales mercados y sus acciones. ¿Qué novedades puede llegar a tener la industria de las aseguradoras para este 2021? El mundo de las finanzas y la economía al alcance de tu mano. Cae el precio de los bonos, cae el precio de las acciones, pero además para irse tienen que comprar dólares. Entonces, además, subiría también el precio del dólar, que por supuesto no sería favorable para el país. Y cómo invertir de manera inteligente, conociendo todos los riesgos. Hay un tema muy interesante y es la operación con ISA, que puede tener una buena expectativa, por supuesto, para Ecopetrol este año. Así que los que quieran comprar en esa nueva emisión que se supone va a venir, pues asesórense, hablen con sus analistas y puede que encuentren una buena oportunidad. Más data, de lunes a viernes, en Red Más Noticias, edición de la mañana. El diario de la titular y yo sé que don Alejandro Pino está que se habla de la final Tolima Millonarios el jueves, Millonarios Tolima el domingo. Pero antes, don Alejo, para que cerremos el tema Copa América, digamos que habló William Tecillo hoy, digamos que mucho de lo esperado, pero me gustó mucho una respuesta. Sí, muy tranquilo. Pero me gustó mucho una pregunta que le hicieron relacionada con el tema del déficit en defensa. Y dijo pues que si bien obviamente lo de Argentina lo han trabajado y lo han mirado, pues lo de Perú y lo de Ecuador les da un poco de tranquilidad. ¿No? Vamos a ver si se sigue mejorando el tema de la defensa. Oigan, qué pena. Yo cada vez que lo veo a usted recuerdo de las buenas maneras y los buenos modales. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en Red Más, en nuestras redes sociales, arroba somos la titular. Y también en Claro Sports, donde nosotros tenemos, por supuesto, presencia durante Copa América, porque llegó el momento, don Alejandro Pino, de hablar de la figura de la jornada en el Grupo A de la Copa América que anoche echó a rodar. ¿Hablamos? El jugador claro. Esta sección es presentada por Claro. Cámbiate a un plan pospago y haz tu mejor jugada. Colombia. Puedes todo. El jugador claro en la primera jornada por el Grupo A de la Copa América es el de siempre, Alejandro Pino. No falla. Lindo tiro libre, la verdad. Este chile me está gustando, ¿sabe? Chile complicadito, complicadito este chile que está armando. Está tático. El amigo Lazarte. Es un equipo súper ordenado, súper complicado y que terminó salvando el empate, pero la verdad es que uno se pregunta muchas cosas de Argentina si esa desdependencia extrema de Messi le va a funcionar. Porque en eliminatoria la saca de alguna forma, pero en torneos en los que va a tener, torneos cortos en los que necesita ganar algo, porque esta Copa América, no nos olvidemos, uno de los motivos por los que está montada es para que este señor gale por fin un título con la selección argentina. Uno se pregunta si sí le va a alcanzar a Argentina. Es verdad, porque queda muy demostrado que Argentina definitivamente tiene una empatitis aguda, dos partidos consecutivos con Chile empatando a uno, uno de ellos incluso jugando en calidad de local por las eliminatorias, ¿no? En Santiago del Estero. ¿Y tres empates en qué? ¿En diez días? En diez días. Y el empate con Colombia de un partido que creía resuelto desde muy temprano con el 2-0 al minuto 8, Alejo. Pero definitivamente, a pesar de todas las lagunas que tiene futbolísticamente el equipo, siempre sale el salvavidas de Lionel Messi. Y no me vengan a decir, pues, que ese golazo de tiro libre, que Bravo tal vez fue una de las figuras de Chile, pero, ah, al estilo y al sello Messi, ¿o no? Tal cual, tal cual. Si Messi la tiene ahí, va a cobrar eternamente. ¡Qué jugadorazo! ¡Qué jugadorazo! Bueno, vamos a ver. ¿Qué jugador? ¡Claro! Eso, claro. Esta sección es presentada por Claro. Activa tu plan postpago con 30 gigas y apps ilimitadas. Llama, número al 400 y pide el tuyo. Colombia, puedes todo. Oiga, Alejo. ¡Eh! ¡Chico, Romani! ¡Internet! ¡No, no, 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 no. ¡Ah! Eso, ya, ya. Desde que suena ese ñehh, es porque ya agarró. Mire, tres. Pero pregunta con relación al gol, que es un golazo. ¿Creen que Bravo hubo pudo haber hecho más? No. ¿Tú crees que sí? Yo no creo. ¿No les parece que estaba muy parado? Es decir, no estaba lo suficientemente agachado para hacer el gatillo. Para hacer el... Lo que pasaban es que esa pelota pasa muy por encima de la barrera ya con dirección al ángulo. Si Bravo se trata de jugar un poquito, a irse más hacia el centro, vaya usted y que Messi se la clave por su propio palo. Yo no sé. Claro, no tanto por la posición dentro del arco, sino está muy, muy, muy parado. O sea, está un poquito más abajo para tener el gatillo de volar. Es decir, no le estoy quitando el mérito a Messi, es un golazo. Pero sí creo que de pronto lo cogió muy, muy parado y no tan como abajo. Puede ser. Puede ser. El que está muy bien parado, le quiero decir, es Cristiano Ronaldo, ¿no? Hoy marcó doblete en el 3-0 de Portugal sobre Hungría. Estamos hablando de la Eurocopa de Naciones Grupo F, que por la tarde va a tener ti tu boya con Francia y Alemania. ¡Ah, carajo! Y además más crítico que nunca. Sí, es impresionante el estado físico de alguien que, pues, ya tiene edad en la que muchos se han retirado. Es impresionante. Sí, es impresionante. No, no, y lo digo es por supuesto en la rueda de prensa. Sí, claro. Y yo creo que en cuanto a publicidad se puede meter un problema, ¿no? Sí, claro. No sé, pero esa es una gran pregunta, ¿sí? Sí, pero eso solo lo hace un tipo como Cristiano Ronaldo, coger las botellas oficiales de la bebida y sacarlas. Exacto, si hace otro, eso lo hace otro jugador de Portugal, uno queda con el interrogante de si lo van a sancionar porque es patrocinador oficial, porque es uno de los anunciantes y demás. Pero si lo hace Cristiano, hombre, si lo hace Cristiano es, afectó hasta la bolsa el gesto de Cristiano. Sí, claro que estaba diciendo ahí un titularente. Y es decir, uno como marca también, venga, ¿cuánto no estoy pagando por tener mis dos botellas ahí? Claro. Y que venga, es decir, igual ya todo el mundo dio de qué eran las botellas, ¿no? Quizás hasta más en posición le dio, pero... Tiene toda la razón, Vane, tiene toda la razón, pero es que coger y sacar de la mesa, yo no había visto, yo no recuerdo un momento de esos en los que un jugador haya llegado a retirar la bebida de los patrocinadores. Tremendo, tremendo, bueno. Coerente. Claro, agua. Sí, y es la Eurocopa de Naciones. Bueno, vamos a hablar de la primera parte de esta reflexión de la gran final, porque quiero que me ponga, don Wallace, frases tremendas hoy de Gustavo Serpa. ¿Quién es Gustavo Serpa? El máximo accionista de millonarios. Pertenece al grupo económico que maneja y controla la situación relacionada. Se nos cayó, Germán. Si ve que en internet también le falla a él. Pero bueno, hoy Gustavo Serpa... ¿Qué nos dijo? Ah, no, mire. No, no, aquí estoy. Volvió Gustavo Serpa. Ah. Es muy preocupante lo que ha venido pasando en los últimos partidos de millonarios. Parece que hubiera una mano negra que quisiera que el equipo no llegara a las finales. ¿Por qué lo dice? Por el arbitraje del domingo, ¿no? Sí, un arbitraje vergonzoso. La escena del VAR que transmitimos en la emisión central, porque además justo nos cayó, fue absolutamente un sinsentido. Es decir, es un sinsentido lo que pasó en el partido arbitralmente, pero la verdad es que el comentario de Serpa Batado, Serpa que no es santo de mi devoción para nada, que es un personaje que me parece supremamente oscuro, ha sido enfático en que están persiguiendo a millonarios arbitralmente. Lo cierto es que sí se han visto arbitrajes malos para millonarios, pero también hay que decir que se han visto arbitrajes malos para todos, porque el arbitraje es muy malo. Ese es el gran punto. Pero también hay que decir que millonarios, que encabezó un movimiento de rebelión contra la repartición de los derechos de televisión, porque eso fue público y que generó una división mayor del fútbol colombiano, aún mayor, eso generó muchísimo ruido. Entonces, que salga a Serpa a hacer esto es una forma de meter presión, por supuesto. Pues mire lo que dijo, mire lo que dijo precisamente con relación a lo que usted menciona, segunda parte de su declaración. Solamente le habla a un medio de comunicación que también tiene intereses corporativos ahí. ¿Qué le vamos a hacer? De una mafia oscura que no quiere que el fútbol cambie para no afectar sus intereses. No quieren que se den esos cambios y nosotros que lideramos esos cambios nos vemos afectados. A mí lo que me llama la atención es que todo el mundo lo dice, pero en distintos momentos. Entonces, me toca que lo digo, más no se vuelve un discurso constante. Si fuera constante, bueno, no se... No, es que lo dicen cuando les conviene, vale. No lo dicen para buscar una transformación real, solamente les dicen cuando les conviene. Y lo que necesitamos es una transformación real. Por eso vamos a hacer una pausa, tomamos aire y empezamos a hablar de la pelotica. Esta titular entra a la cancha con toda. Titularísimo. Saludos, señoras y señores. Bienvenidos y bienvenidas. Y esta vez el Per Play no está en su diccionario. Se nos acaba de iluminar una cosa tremenda. Le abrieron una puerta a estas joyas mañosas que son los dirigentes de la de Mayor. Esto es conducta antideportiva, señores. Uno no puede mencionar equipos de garaje que lamentablemente hay en el fútbol colombiano, que no tienen hinchada, ni siquiera estadio, y que están como rémoras succionando a los grandes. Y las lesiones no tardan en llegar. Como le quedan a uno los dedos después de estar... La titular, después del noticiero del mediodía. Uy, qué mezcla tan rica hasta ahora. Es una maravilla la hora de almuerzo, imagínense. Y los domingos a las 7 y 30 de la noche por Redmás. Fin de semana, fin de Finchop Weekend. No importa cómo lo llames, en Redmás es especial. Revela los más grandes misterios. Enigmas. Sábados y domingos, 5 y 30 de la tarde. Prepara con nosotros las más deliciosas recetas. Cocina de negocios. Sábados, 1 y 30 de la tarde. Y domingos, 2 de la tarde. Escucha los análisis deportivos con lo mejor de la jornada. La titular, emisión central. Domingos, 7 y 30 de la noche. Alístate para la aventura. Efecto Pirri. Domingos, 8 y 30 de la noche. Descubre el lado más oscuro de lo paranormal. Más allá. Domingos, 9 de la noche. Conoce todo sobre la cultura pop con Uribe DJ. Pop Corner. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Cuando tu semana acaba, en RedMás. Comienza la diversión. Bueno, don Alejandro Pino. Habló Alberto Gamero esta mañana, de todas maneras. Ofreció públicas disculpas. Y yo no sentí que fueran a nombre de millonarios. Sino a nombre del fútbol. Por el bochornoso incidente del final del partido. A mí me gustó eso. Y yo creo que está bien. ¿Cierto? A mí me parece que está bien. Porque es que todo lo que pasó al final del partido. Es que todo se lo tira el arbitraje. Y al final la actuación es lamentable. Ver a los jugadores del Junior persiguiendo a los jugadores de millonarios. Para pegarles. Que se hayan metido en los camerinos. A buscar pelea. El Caballo Márquez. Porque, por ejemplo. Obviamente no se trata de justificar. Pero el Caballo Márquez se les burla. Pero es que, a ver. Acabo de decir lo mismo que dije el domingo. Esto es fútbol. A ver. Esto es fútbol. En el fútbol siempre va a pasar ese tipo de cosas. No, pero. Pero a usted no le tocó vivir una calentura de esas. A mí me ha tocado. Y uno. A todos nos han tocado calenturas. Sí, pero que a usted le restriguen en la cara una derrota. Alejo. A mí no me parece. A mí sí me parece que es una conducta. No sé si antideportivas. Pero sí, por lo menos, que va en contra del juego limpio. Es decir, cuando usted queda eliminado de una final. Además, en una campaña de... Claro, hay una bronca impresionante. No sé. Hay una bronca impresionante. Y por supuesto que están en una bronca impresionante. Pero los que terminan afectados van a ser los del junior. Porque hay que ver qué pasa. Esto merece sanción. Todo lo que pasó merece sanción. Porque ya tenemos el boletín oficial del árbitro. Y el único jugador que aparece con roja, con expulsión. Y yo asumo que puede ser por eso, es el señor Ricardo Márquez. Caballo Márquez. Los de junior que fueron expulsados ya oficialmente son Omer Martínez. Conducta violenta. Le dio varias patadas a un jugador adversario. Y un puño en la espalda a un miembro del presidente adversario. Estoy hablando de... Estoy con el informe oficial del árbitro. Sí, claro. Didier Moreno. Conducta violenta por darle varios puños a un adversario. Willardita. Conducta violenta. Darle una patada a un miembro del cuerpo técnico del equipo adversario. Y el señor Mario Sebastián Vieira. Sí, lamentablemente. O sea, es un magnífico arquero. Las cosas buenas que hace con la mano. Es un magnífico arquero. Es un gran capitán. Pero como alguien nos escribía, no es un buen perdedor. Y Márquez tampoco es un buen ganador. Eso sí hay que decir. Claro, porque mire. La expulsión de Márquez en el informe arbitral. Dice expulsado a Márquez. Gestos ofensivos. Celebrar de forma provocadora a los adversarios. Ahí estoy con el árbitro. Sí, la provocación. Sí. A usted cuando la... Sí, es que cuando a usted se la restriegan, no es... No me parece quizá muy bueno. Entonces, habrá que ver la comisión disciplinaria que hace. Seguramente, pues no podrá jugar el caballo Márquez. No sé si la ida o toda la final. No, pero yo me pregunto es, o sea, va a tocar que Gamero se ponga los cortos, que metan a Iguarán, que metan a Banemirac. Porque, ¿con qué va a salir a jugar Millonarios? Diez bajas. Diez bajas para el partido contra Tolima el jueves en Ibagué. ¿No? Y ahí sí que no se le vaya a lesionar un defensa, Alejo. Porque le tocaría a Gamero el lateral izquierdo otra vez, ¿no? Tal cual. Y pues puede que lo hiciera mucho mejor. Pero bueno, sí. La verdad es que Millonarios tiene muchísimos problemas para confeccionar el equipo. Podría armar el equipo, pero el problema es, como dice Guillo Arango, el fondo de armario. Y la verdad es que Tolima se vio muy bien en una cancha muy complicada con la tequidad. Hay que decir que lo de Tolima fue muy interesante. Pero venga, yo acá le tengo una bomba. Y si puede, Wallace tiene un bombazo. Un bombazo saliendo. Uy. Resulta y acontece. Cuando él dice resulta y acontece. El alcalde de Ibagué, que es un señor llamado Andrés Hurtado, que es supremamente polémico y que tiene un cataclismo de investigaciones encima, porque tiene un historial. El bien particular pidió permiso para abrir el estadio, para abrir el estadio 25%. Pidió permiso para abrir el estadio. No hay una respuesta oficial, pero muy seguramente va a ser no, porque es que el señor Andrés Hurtado, a pesar de ser alcalde de una ciudad, no tiene ni idea que no se puede abrir el estadio si la ocupación UCI supera el 75%. Y la ocupación UCI de Ibagué está por el 96%. Entonces, el señor pidió permiso y, ojo, no solo pidió permiso, ya le dijo al Deportes Tolima que ellos pagaban toda la boletería. O sea, que la alcaldía de Ibagué pagaba toda la boletería. ¿Cómo? Imagínense el festival de lagartos. Oh, no. Personajes y Andrés Hurtado. El descaro, el descaro. Tan descarados como nosotros descarados. Y continuamos el programa porque se acabó el tiempo. Con este bombazo, don Alejandro, que tendrá desarrollo mañana. Les decimos mil gracias por estar con nosotros en el diario de La Titular. Hasta siempre, y perdónenlo poquito, pero es con mucho cariño. La Titular. La Titular.